Hola amigos de Youtube, soy 234 Bandicoot, con un video express, porque ya no tengo mucho tiempo. A veces me tengo que dormir antes de las 12 de la noche y no se puede, pero aquí les traigo el tema. Tipos de amigos. Pues la mera verdad, no me instruí mucho en el tema, solo hago este tema como idea tomada de un amigo mío. Les quiero mandar saludos a toda la preparatoria, Instituto Vocacional Enrique Díaz de León. Y en especial a los alumnos del grupo de cuarto A, del turno vespertino. Solo quería mandar unos saludos. Bueno comencemos con el tema. Número 1. Los amigos de verdad. Esta clase de amigos, son de los que con toda la rependejísima palabra se le pueden decir amigos, te acompañan en las buenas y malas, y más en las malas. Son de los amigos que te dan consejos aunque los mandes mucho a chingar a su madre, de los que quizás te inviten a pistear, aunque seas un pendejo para pistear, y de lo que te cubren de las babosadas con tus jefes, de lo que hacen de un domingo con tu abuelita un sábado de borrachera y mamada, hasta el verdadero próximo sábado. Bueno creo que me salí un chingo del tema, en fin, estos camaradas, huevos derechos son de los mejores, y rara vez los hallas, así que sí. Si escuchas esto espectador, busca de esta clase de amigos, solo unas veces en la vida los logras encontrar. Vamos con los segundos. Número 2. Los convenencieros. Pues de esta clase de amigos solo tengo una definición en el cerebro. Váyanse a chingar mucho a su reputa y malparrida madre bola de pendejos malos amigos, hijos de la puta malparrida que los logro parir y ojalá se mueran de... Bueno bueno, esos amigos son de la clase de gilipollas que la mayoría de veces te llegar a conocer, siempre van en bolita viendo con quien juntarse nomás para bajarle fama, o botaneársela con el todo el puto y maldito día. Son de la clase que solo saben hablar de ti a tus espaldas y mejor nos vamos con el tercer tema porque ya me arte de estos pelotudos hijos de puta. Número 3. Los momentáneos. Son un poco de los de las dos primeras partes, son a la vez chidos y a la vez mamones, no son raros, son muy comunes, pero a veces te sacan más pedos que un convenenciero, son a veces de lo mejor y otras de lo peor, con esta clase de amigos, más vale tener cuidado, un poco y no soltar la lengua tan fácil. Vamos con el cuarto. Número 4. Los prometedores. A esos bueyes a veces te dan o me dan ganas de decirles que se vayan a chingar mucho a su madre, porque te prometen como novios cosas que en su jamás te cumplirán, nomás se la pasan diciendo mamadas y mamadas y nunca te las cumplen, no me sé mucho de estos bueyes, pero son como que de la vida alegre, y medio bueyes y mamones. Número 5. Las amiguis. A las mujeres esta clase son de las mejores, a estas viejas, les sueltan la sopa con todo y albóndigas, y eso se me hace una mamada, porque no vaya a ser que esa amiguis te baje el novio, se la pasan platicando como comadres de 40 años, jejejejejejeje. Mañana continuaré con lo demás, adiós. ¡Suscríbete al canal!